Bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy os traigo dos pedidos pero que son todo la misma cosa porque son la misma empresa Todo empezó porque ya hacía tiempo que me salían los anuncios en Instagram y como ahora vi que había descuentos pues piqué Y pedí primero esto, que lo compré un poco mal porque no me di cuenta que se podía escoger el sabor y le di para lante y no me fijé, en fin Entonces me compré un sabor que no sé si me gusta o no, bueno no sé ninguno porque no he probado ninguno Pero bueno, y luego como te decían, bueno métete en el grupo de Facebook y te enteras de más cosas, hay sorteos y no sé qué y recetas y no sé qué pollas Me metí en el grupo de Facebook y luego me enteré que allí estaba enrolando otro código que aún hacía más descuento Entonces, entre que había como la semana fantástica del Corte Inglés pero de la empresa esta, de Waterdrops La semana fantástica había descuentos, más los descuentos que metías con los códigos del grupo y tal Pues conseguí este con aparte de la ventaja de la semana fantástica el 10% de descuento y este con 20% de descuento Así que vamos a ir abriendo y luego haber decidido cuál pruebo No estoy muy segura si probar todos y hacer este vídeo con cortes y que tarde lo que tarde en salir el vídeo hasta que pruebe todo lo sabes que tengo O ir probando sin Instagram, no sé muy bien Bueno, tiene abre fácil, así que ya primero necesito ir así ¿Demasiada caja para tanto? Pues puede ser Esto era un pack que había en la semana fantástica y que comprabas dos cajas y te salía más rentable Pero aquí no viene el precio y me costó, voy a aprovechar que estoy delante del ordenador Para mirar si veo, porque tengo un montón de cosas en las pantallas, a ver si veo los precios y os lo digo Pero bueno, yo os digo que fue con descuento y con semana fantástica Voy a mi cuenta y os digo, este primer pedido, el sabor no me di cuenta y pedí el defense Y me costó 10,71 con el 10% de descuento más la semana fantástica Vale, me estoy fijando que ayer puse alguien en el grupo Y es verdad que la fecha de caducidad quizás es un poco próxima Porque es para el 30 de septiembre de este año Pero bueno, contando que es para que tú bebas más agua Bueno, no lo voy a usar todos los días, es mejor ver agua sin nada El diseño ya veis que es súper bonito estas cosas Luego puedes conseguir botellas y cosas con este diseño, es muy muy bonito Y este es el defense que tiene Canberry, Rosehip y Moringa Que creo que voy a entrar a la página web para enterarme bien que es y os lo digo Porque es que si no, voy a ir a microdrinks y voy a defense Arándano, rosa mosqueta y Moringa, Moringa no sé qué es Y voy a, eso sí que viene aquí un celito Que no rompa aunque empuje, así que, ah pero pone open Ah vale, se levanta también, abre fácil, se levanta Y empujas aquí que tiene un agujerito y sacas Y de estas cajas vienen 12 creo que es Y las cosas que os estoy diciendo, pero no os he explicado lo que es Pues posiblemente Son esto Viene ahí un cubito en su paquetillo individual Y esto lo echas entre 400 y 600 militos de agua Le da saborcillo, no tiene azúcares Y bueno, es que mira, mira el diseño por dentro y todo Que bonito, que bonito Mira ahora lo he descontado, yo no soy capaz de meterlo O sea, muy bonito todo el diseño O sea, diseñadores gráficos, un 10 Hay que reconocerlo Y voy a ver si aquí me dice Ah sí, las indicaciones Bien Vienen 12 Y lo que tiene es A ver, es que viene muchos idiomas Esto es de Alemania Entonces lo primero que viene es en alemán Luego un idioma que no entiendo Uff, espera, es que tengo que poner Preparación, disolve un cubo en al menos 400 mililitros de agua Pero bueno, yo vi la web que es de 400 y 600 Ya las botellas que te venden Son de 600 las normales Y también hay de 1 litro y así Consejo personal Yo no pienso comprar ninguna botella Ningún accesorio Ninguna tetera Ni nada Porque como lo puedes conseguir por puntos Y te dan puntos por casi todo Cada semana te dan 30 puntos por entrar Por meter reseñas Te dan puntos Por todo te dan puntos Aparte, es la sebra fantástica Que consigues el doble de puntos comprando Pues, si me gusta Compraré solo las bebidas Y las botellas Las teteras Las pajitas Los vasos Los posavasos Las mantas Las mochilas Y todo eso Pues con puntos ¿Para qué voy a gastar? A ver, un cubo Creo que es un No Ah, en 400 mililitros de agua Un cubo te da 4 kilocalorías Y el resto es acero 0,33 gramos de sal 24 miligramos de vitamina C 0,28 miligramos de No sé cuál es el idioma en castellano Riboflavina puede ser Y 23 microgramos de biotina Uy, pa'l pelo Bueno, lo voy a poner así A ver si tal Lo paráis y lo leéis Espero que se lo enfoque Y bueno, y eso En el pack eran dos iguales Uno lo dejo pa'ca Y este que ya tal La verdad es que me encanta el diseño Súper pujo Vale Luego la otra caja Que ya veis que Mucha caja pa' Pa' lo que viene Porque viene todas pa'churrar Es algunos A ver si tiene un abre fácil esto Sí Oye, este abre fácil Es abre fácil de verdad Abre entero No como el de Amazon Que dice que es abre fácil Luego no abre fácil Y que aquí pone también What goes around Comes around Please reuse Restake me Muy bien Pero como viene Uy, se abre así pa' arriba Y viene Pues el barán también Porque no vienen los precios Así que tengo que ir A mi cuenta Para deciros cuánto me costó Todo esto que veis ahora Este sí que fue Con 15% de descuento Porque pillé el código De grupo de Facebook De esto De what the drop Me costó 24,48 Todo lo que me voy a enseñar ahora Y por un lado tengo También un pack de dos Pero de Pedí combinado Este podías pedir combinado Y son Esto es también Lo mismo Lo de saborizantes de agua Pero en este caso Estos tienen cafeína Hay dos Que este es el primero Que habían sacado Y se lo sacaron este año Me dio mucha pena No haberme enterado de esto Mucho antes Porque en marzo Estaban sacando La botella Y todo esto De este que habían sacado Y era súper bonita Porque es De flor de sakura O sea, súper bonita Y este es lo que tiene Es un poco de cafeína Y esto lo he pensado Pero por una mañana Como Pues en tal Pues me lo tomo Y es más Lo voy a probar Uno de estos Ya ahora He tenido que Parar Y vaciar Toda la tarjeta de memoria Porque Estaba full Y no me entraba ya Ningún vídeo Así que Luego del montaje final No sé cómo va a dar este vídeo Y intentaré hacer Lo mejor posible Estaba en enero Y os conté Que tenía Enero Y os conté Que tenía Nuez de cola Carbón activado Guaraná y mora Tiene Trae 12 Como el otro Y Todo al revés Y os dije 4 kilocalorías Como el otro 0,33 de sal Gramos 32 miligramos De vitamina C 0,70 miligramos De vitamina B6 Y 1,1 microgramos De vitamina B12 El sistema Es el mismo En la cajita Voy a darle al open Que es La pegatina esta Le levanto el open Y este se caduca El 31 del 10 De 2021 Este dura más Se ve porque Lo que sea Los componentes Duran más La conservación Y este es como Mucho más serio El diseño Porque básicamente Es negro y punto La pastillita pone Nero como el otro Y cubito Y ya está Luego Me cogí De los de cafeína Shiro Esto que tiene Esta parte de atrás Es distinta Los Lo de Información nutricional Viene aquí De lado Y lo leo rápidamente 4 kilocalorías Como todos 0,33 de sal Como todos 28 miligramos De vitamina C 1,5 miligramos De ácido No sé Qué es esto Pantocénique No sé Cuál es Y 8 miligramos De niacina Niacine Si Y bueno El diseño También veis Que es súper Limpio Este no me viene Un open Misteriosamente No me viene un open No sé si lo dije Cada cual 31 del 1 del 2022 O sea que dura más también El push es negro Y también tiene 60 miligramos De cafeína natural Y Vendrán 12 Porque como viene Sin el open 1,2,2,3,4,5,6,7,8,9 Si vienen 12 Y viene por del fondo Un texto Que voy a ver Si lo puedo leer Vamos a quitarlo Aquí para la caja Y lo leemos Pone Salva Hasta 98% De plástico Y CO2 Bebe más agua Tira plástico Y Bueno Vale Que es Al gato Medio ambiental Y lo que no os dije Es a qué sabe Porque estos No vienen A ver aquí Sí Esto tiene Cherry Blossom O sea Flor del cerebro Mayo Bueno No voy a buscar En internet Flor de cerebro Malva Y ginseng Y Dice Seis Ayunara To sleep Ness Bueno Dice Que vale Que se ve muy bien Todo maravilloso Y dice Beber frío Es verdad Que Luego Yo compré Todos de fríos Porque soy más De beber frío Pero luego también Hay de té Lo que pasa De los de té Me parece un poco Estupidez Porque quiero que me es más Cómodo O normal Hacerme un té De los calientes Que encuentras en cualquier Laosa oeste Que te puedan gustar Que no hacer esto Del cubito Sinceramente Para té Caliente No lo veo Bebidas fríos Porque té fríos Hay té fríos Que puedes hacerte frío Pero no hay tantos sabores O sea que por eso lo veo Y luego me pedí Este es el pack Como de empezar Que es el pack de miniqueta Que también estaba rebajado Por la semana fantástica Y esto es Te vienen tres pastillitas De seis sabores Tres de cada uno Y vienen aleatoriamente Así que vamos a ver Qué sabores me han tocado Espero que me toque el defense Porque ya me Lo compré Y me parece que sí que viene Mierda Se me va a repetir el defense Vale Pues bien Este cartoncito Vamos a ir sacando Y a ver qué sabores Nos han tocado Me ha tocado El Bost Que es el moradito Que vamos a abrir una cajita A ver si se puede abrir fácil Sin romper la caja entera Y te vienen las indicaciones De ¿Cómo se llama? Nutricionales Y Veis que son tres Vale Entonces os voy a decir rápidamente Qué trae De sabores El Bost Es Bost Si Bost Es Rosella negra Flor de Sauco Y Akai Luego me viene El Love Love Que es 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 Granada Valle de Goyi Y Chizandra Bueno madre mía Ir a la página web Porque yo no sé leer estas cosas Luego me vino Zen Zen tiene Zen 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 ¿Dónde está Zen? Carambola Té blanco Hierba de limón Uy hierba de limón Lemongrass Lo odio como huele O sea No sé yo Relax Que tiene Hibisco Acerola Y aronia Bueno no tengo ni idea De esas plantas Que narizas son Y luego me tocó Yow Que cuando lo encuentre Os digo que tiene Tiene Melocotón Jengibre Yinsen Diente de león Un melocotón Esto puede estar muy muy rico Muy muy rico Aunque tiene jengibre Un Muy muy mal Porque Me sabe color Y el jengibre Y luego Oye pues no me ha tocado el de Fez No se me ha repetido Bien Tengo todos sabores distintos El Focus Que tiene lima Oh lima Baobab Y acerola Yo creo que el Focus Y Y el Jou Si sabe más a mí Lo que toque ajedrez Me puede gustar mucho O sea no sé Es para probar O sea con que Como uno viene en tres Está muy bien Porque así Pues pruebas Pues para los sabores Y luego ya si te gusta Compras la caja grande Que siempre sale más barato He vuelto con todo preparado Me he echado una jarra Que más o menos tiene medio litro Porque es lo único que tengo así transparente Para que veáis Agua con gas Porque puedes usar con agua Sin gas o agua con gas Pero veo solo agua con gas Para que quede así un poco Pseudo refresco Y he escogido usar enero ¿Por qué? Porque tiene mora Y cuando tiene mora Yo creo que me va a gustar Entonces Vamos a abrir El frasquito Vuelo como a regaliz Bueno Necesito que no tiene medio de regaliz Pero vuelo así como Yorbitas Vaya no estoy enfocando Perdón Vuelo medio de herbitas Entonces Lo que hay que hacer Es echar el cubo En ya os dije Entre 400 y 600 mililitros Vamos a echarlo A ver como se ve Vale Es efervescente Lo estáis viendo ahí Madre mía Que cara me hace El Y es moradito Por lo que veo A ver sinceramente Es un poco gilipollece esto O sea gilipollece A ver Le veo medio sentido A quien no beba agua Pero yo bebo agua Pero bueno Pues por tener un poquito De saborcillo De vez en cuando Madre mía Parece que estoy bebiendo La cerveza esta ¿Cuál es la de? Esta que es de frambuesa Lo que pasa es que la de frambuesa No tiene la espuma blanca Pero parece Y que antes dije Tenía esto de cafeína Ay este tiene 80 miligramos Y el otro tiene 60 Creo Si es diferente Pensé que traían lo mismo Ay mierda Este si Este es de 60 Y enero es de 80 Bueno pues me voy a meter Aquí un chute Está cogiendo buen color Me gusta Vamos a ver a que huele Me huele un poco Al menos ahora Que está liberando Tal Con más pastillas efervescentes Que toma la pequeña De las vitaminas Bueno debe ser un poco Porque es igual Efervescente y es tal Pero bueno Esto tarda un rato Así que no sé Si voy a estar esto así Aguantándolo Porque la verdad Que pesa bastante Bueno pero ya vemos Que se está deshaciendo Un mogollón Yo creo que ya está A la mitad del tamaño Que tenía antes Así que Está cogiendo buen color Así que Ostras mira Y aquí arriba A ver si podéis apreciar Que se ve negro Ahí se ve que está quedando El carbón Efectivamente tiene carbón Porque se está quedando Ahí manchitas negras Del carbón Os voy a dejar el enlace Que me da puntos Que lo único que consigo Es Os doy 5 euros de descuento A vuestra primera compra Y yo Yo gano 500 puntos Si gastáis Más de 35 euros Pero que si no No gastéis 35 euros Usad el enlace Que tenéis 5 euros de descuento Si lo entiendo bien Si no se los cuento Salid del enlace Y hacedlo normal Sin enlace Pero bueno Yo os dejo eso Vale Creo que ya está Porque no hace ruido Vale ya está Se ha quedado así de oscuro A ver Está rico Está rico Me recuerda El refresco O sea que os dije Lo que pasa es que Claro Este si que tiene morilla Y se nota la mora A ver Un toque Tampoco Ay me gusta Me gusta Eh No se Ahora si que no Un poco extraño No porque no es Ni zumo Porque no es tan fuerte Ni agua Pero quiero decir Extraño porque No estoy acostumbrada Pero si que me ha gustado Me ha gustado Parece que enguarra un poco El carbono Que da ahí un poco Los restos Pero está rico Está rico Está rico Y lo de echar Hacerlo con agua con gas Eh Si Porque así de burbujillas Es un poco refresco Eso si No esperéis Que al echarle agua con gas Para simular refresco Al beber Os lo va a saber dulce Porque No tiene el dulce Que tiene un cas limón Ya estoy hablando Del cas limón Que es lo que tomo yo O una coca cola Eso ya ni te cuento Así que Pero está bien Gracias por haber Visto este vídeo Os recuerdo Lo del enlace Si queréis Usar el enlace Os da 5 euros de descuento Lo tenéis abajo En la caja de descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Gracias